¡Tengo el baile y su joven! ¡Y lleno de tuña plena! Bueno, estamos con Raúl Iberbia, nuevo jugador de Villa San Carlos, para afrontar la próxima temporada. Primero, darte la bienvenida al club y preguntarte sensaciones de tu llegada acá a la institución. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contento, feliz por el nuevo desafío y agradecido a Villa San Carlos que me abrió las puertas para poder llegar a la institución, así que nada, queremos estar a la altura de los objetivos que nos vamos a proponer y bueno, la verdad que hay un grupo bárbaro para poder llegar lejos. Va a ser tu primera experiencia en esta categoría, en lo que es la primera B, siempre jugaste en primera división, en lo que fue por ahí B nacional. ¿Con qué categoría pensás que te vas a encontrar? Sí, bueno, como te decía hace un ratito afuera del micrófono, muy parecido a lo que es Nacional B seguramente. Partidos trabados, que por momentos se va a poder jugar, por momentos no. Pero bueno, hay que ir adaptándose a los partidos que se vengan y ver lo que plantea el rival también. Pero bueno, nosotros más que nada pensar en nuestro juego y en nuestra idea, que la verdad que es un mensaje claro del técnico y tenemos una idea clara. Desde tu experiencia, pasado en primera división, ¿qué crees que le podés aportar al equipo en la defensa? Ah, bueno, la verdad que somos todos importantes, creo que hay un buen grupo. Yo de mi lugar aportar mi grano de arena, tanto si me toca jugar o estar afuera. Tratar de aportar y de sumar para el grupo y tirar la misma soda para, más que nada para conseguir el objetivo que, como te dije recién, que nos propongamos de acá para adelante. Hablando de grupos, hablabas recién, ¿con qué grupos justamente te encontraste con tu llegada acá al club? Sí, si bien ya conocí a algunos chicos, es más, he compartido plantel con el hermano de Popi, con el chino, que bueno, que es conocido. Por Maxi Badel, he estado en inferior, en estudiante. Y después los otros chicos los vengo conociendo, me segundo entrenamiento y la verdad que se nota que hay buena gente y sobre todo buenos profesionales. ¿Cómo te definirías en tu posición? Si tuvieras que definirte para el hincha de Villa San Carlos, ¿con qué jugador se va a encontrar? Bueno, creo que acá en La Plata, dentro de todo, conocer un poco mi juego por el paso de un estudiante. Obviamente, primero defender lo que es el lateral y después si puedo aportar en lo ofensivo, sería lo ideal, que eso me gusta mucho. Bueno, te sumaste hace poquito, pero bueno, me imagino pensando ya en el próximo partido, el debut por Copa Argentina, es un lindo desafío, ¿no? Para vos también este encuentro. Sí, 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 para todo. Para el club creo que es un lindo desafío, así que lo tenemos que tomar de esa forma. Ya estamos metidos en ese partido, que es el primero, y vamos a ir, calculo paso a paso, para ir cumpliendo los objetivos, que bueno, hoy en día el objetivo a corto plazo es el partido contra Atlanta de Copa Argentina. Muchas gracias, Raúl.